Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Durante los 90 minutos ellos nos han presionado muy bien, esa es la verdad, nos ha costado superar esa primera línea de presión. Bien es cierto que cuando la superábamos llegábamos a su área y llegábamos con peligro, hemos tenido la suerte de adelantarnos en el marcador. Quizá no hemos sabido aprovechar nuestro gran momento, que era la posibilidad del 0-2, que probablemente nos hubiera llevado a otro escenario completamente diferente. Pero Kameni ha estado muy intuitivo, ya ha dejado el partido abierto y sabíamos que con un 0-1 es una poca renta. En cualquier momento puede suceder un accidente, ellos han marcado en un córner, bueno un córner hemos despejado pero en la segunda jugada. Y el equipo lo ha intentado hasta el final pero no hemos sido capaces. Entonces es un resultado desde luego con el que no contábamos, que nos pone un poco más difícil la liga, pero hay que seguir. No, no, relajada no, el equipo siempre ha querido, pero enfrente hemos tenido un equipo que la verdad está muy bien trabajado, que maneja muy bien la presión, que nos ha costado, esa es la verdad, y que nos ha jugado bien. No hay que quitarle méritos al Málaga, el Málaga yo creo que ha realizado un gran encuentro. Sí, sí han sido exigidos y han respondido muy bien. Esa es la verdad, sí, un partido de ida y vuelta en muchas ocasiones, con los dos equipos, tienen jugadores de calidad en los últimos metros, y efectivamente los porteros han tenido que responder, bueno, porque enfrente hay un rival, hay un rival que no se estudia, ha tenido toda la semana para preparar el partido, ellos, insisto, defienden muy bien y no se han ido a presionar arriba, y físicamente es un equipo poderoso, y a nosotros en verdad que nos ha costado, pero aún así el equipo, insisto, ha luchado hasta el final, hemos tenido aproximaciones en los últimos minutos, por las bandas, pero ese último pase, ese último centro, no ha sido tan preciso y nos ha impedido ganar. No, no, imposible, en el fútbol no hay nada, eso es indudable, y hasta el final vamos a luchar.